Viejo de Cacaleña, con DJ Negro Andrés La Cacaleña, con DJ Negro 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 Azucre Paquete Saludos para la piedrita canguilera La Cacaleña, con DJ Negro Repita, Colón, repita La Cacaleña, con DJ Negro 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 Regla te llevará, y todo el mundo la coge, cuando quiere vacilar. Vámonos pa' Regla, eh, vámonos pa' allá mi negra bonita. Vámonos pa' Regla, eh, pa' acá. Elvira, que no se mira. Suena la campana, y es que sale ya, y va llegando a regla. Elvira, con su guapa ya, eh. Vámonos pa' Regla, ay, no, 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 no te quede en la orillita. Vámonos pa' Regla, con el vira no se mira. Rojen los motores, y es que sale ya, y va llegando a regla. Elvira, con su guapa ya, eh. Vámonos pa' Regla, eh, no, 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 no. Vámonos pa' Regla, eh, pa' allá, eh, eh, pa' acá. Vámonos pa' Regla, con el vira que se vira, que se vira y que se va. Con el vira, con el vira que se vira, que se vira y que se va. Con el vira. Elvira, con el vira que se ira y que se va. Música La negra santa se va de fiesta, la de parranda va con banca, la negra linda la más hermosa, con la comparsa se va a arrollar, se va, se va, la negra linda se va, 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 se Ya llegó, la negra santa llegó Bailando, bailando Colombia Rumba buena, ay mi hua guancó Pero que rico Ya llegó, la negra santa llegó La insistir, llegó, 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 llegó Llegó, llegó, la negra santa y como goza Ya llegó, la negra santa llegó Pero bueno, mala con la goza Mi papá, baila mi rubá Ya llegó, la negra santa llegó Es que no mira, pero mira, 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 mamá Que mulata y goza, mi mamá Baila la rumba Ya llegó, la negra santa llegó Llegó, 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 llegó Ya llegó, la negra santa llegó Bailando el mambo a ti Con sabor a chocolate y a mi lado como lo goza Ya llegó, la negra santa llegó Es que trineña, mamá Es que mira, tata, que rico Tú goza, mi hua guancó Vuela mi mambo Música Quema, tata, que rico Música Que baja santa llegó Está caliente el hallazgo, la yuca quema la boca Si me la sirvias un poco podré comerla, sabrosa maranca Esa maranca quema la boca Y me la sirvias un poco para comerla, sabrosa maranca Yo no me como esa vianda porque me quema la boca Si me la sirvias un poco podré comerla, sabrosa maranca Esa maranca quema la boca Y me la sirvias un poco para comerla, sabrosa La papa está muy caliente, la yuca quema la boca Si me la sirvias un poco podré comerla, sabrosa maranca Ay que rica está, maranca Para saborear tu vez, maranca A quien no le gusta la maranca, maranca Con yuca, ña, 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 ña Tome maranquero Y, ña, 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 Viejoteca Caleña con DJ Nego Andrés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marangá, 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 Marangá. Marangá, Marangá, Marangá. Malaga, Malaga Malaga, Malaga Malaga, Malaga Malaga, Malaga Malaga, Malaga Miramele, Miramele, Miramele Sanzareo Baile la pachanga que yo traigo mi castanga Baile la pachanga que yo traigo mi castanga Todo aquel latino que sabe bailar Sabes que la pachanga es un baile internacional Y yo digo que Baile la pachanga que yo traigo mi castanga Baile la pachanga que yo traigo mi castanga Cuando usted la baile se convencerá Que como mi pachanga jamás vendrá otro baile igual Y yo digo que Baile la pachanga que yo traigo mi castanga 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 Que yo traigo de cantanga Todo arte latino que sabe bailar Sabe que la pachanga es un baile internacional Y yo digo que baile la pachanga Que yo traigo de cantanga Baile la pachanga Que yo traigo de cantanga Cuando usted la baile se convencerá Que como mi pachanga jamás vendrá otro baile igual Y yo digo que baile la pachanga Que yo traigo de cantanga Baile la pachanga Que yo traigo de cantanga Mi pachanga ya La baila maché Mi pachanga sí La baila maché Mi pachanga ya Aquí la baila Chandín Mi pachanga sí Y aquí la baila Fremín Música 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 Viejo de Cacaleña, Juan DJ, Nego Andrés Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina Entonces fue que gocé cuando llegó Macorina Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido La reina de la pachaca, así le dice la gente Esa negra con el ruido, arregla cualquier ambiente Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hay con el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Que me toque el ruido, sí, que me toque el ruido Dile a Macorina que me toque el güero, sí, que me toque el güero Dile a Macorina que me toque el güero, sí, que me toque el güero Dile a Macorina que me toque el güero Hoy el tambor que rico está replicando, vamos a gozar el guagantón Si a usted le gusta el meneo, la guasanga y la zambunga Baile como la mañunga, el que la tuba la apaga Ae la meñadera, meñadera, meñadera Ae la meñadera, cintura tiesa pa' afuera Ae la meñadera, retozando a mi manera, mujeres a burujón Me lleven casi lo malzón de la meñadera Ae la meñadera, meñadera, meñadera Ae la meñadera, caza mi mulata entera Ae la meñadera, cantándole a la manera, en tremendo creer, sí A todo el mundo yo vi bailando con la lengua afuera Ae la meñadera, meñadera, meñadera Ae la meñadera, ae la 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 meñadera, ae la meñadera Ae la meñadera, ae la meñadera, ae la meñadera Ae la meñadera, ae la meñadera, ae la meñadera Ae la meñadera, ae la meñadera, ae la meñadera Ae la meñadera, ae la meñadera, ae la meñadera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo no sé lo que tú quieres de mí Y tú no sabes tampoco Pero sé que yo no quiero seguir Ya me estás Changuería 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Gracias.